Hoy por la tarde, Jorge Miguel Casimino Morales, responsable del espacio de noticias de Aclisco Noticias, presuntamente habría sido amenazado de muerte. Cabe señalar que alrededor de las 21, con 12 minutos, a la altura de las 9 sur y 11 sur, en la avenida de Manuel Ávila Camacho, habrían atacado al subdirector de Aclisco Noticias, donde minutos después pidió auxilio a las corporaciones de seguridad pública del municipio de Aclisco. Donde llegaron patrullas de la policía municipal, la primera que hizo el primer contacto con el subdirector fue la P-54, la cual brindó la atención de manera inmediata. Posteriormente, para hacer la señalética del sujeto que presentamente agredió al subdirector de este mismo medio, se pidió el apoyo a la P-03, quien se negó a hacer la detención del sujeto. Cabe destacar que minutos más tarde, arribamos alrededor de las 9.20 de la noche a la comandancia del municipio de Aclisco, Puebla, para realizar la queja correspondiente al departamento de seguridad pública, sin tener respuesta por parte del ingeniero Javier Machuca Vargas, debido a que se negaron y no nos permitieron el acceso los elementos de seguridad pública que se encontraban en la comandancia del municipio de Aclisco. Cabe destacar que cada vez más, es más violento el municipio. Y en esta ocasión se está reprimiendo la libertad de expresión que se tiene a los medios de comunicación locales de la zona. Nos encontramos efectivamente en el Zócalo de Aclisco, Puebla. Estas son imágenes que se tomaron minutos más tarde. Cabe destacar que llegamos hasta la plazuela del Zócalo de Aclisco, Puebla, donde llegamos y ubicamos a la unidad de seguridad pública. ¿Con qué seguridad tratarán a los periodistas? ¿Esperan que haya un periodista muerto para que las autoridades actúen? ¿Qué es lo que esperan? ¿Que maten al subdirector de este mismo medio? Con imágenes e información de Miguel Morales, subdirector de Aclisco Noticias. Buenas noches.